hola soy hub en este vídeo vamos a resolver todos los puntos de la actividad propuesta del vídeo anterior sobre condicionales en javascript a modo de resumen la actividad consistía en una serie de inputs en las que el usuario tenía que escribir su nombre y una edad y al hacer clic en función de lo que hubiera escrito accedía a un sitio oa otro utilizando condicionales al acceder al primer punto había una serie de botones y al ir avanzando haciendo clic y llegar a la última imagen ya que únicamente había siete había un error que había que solucionar utilizando condicionales y luego al acceder a cada uno de los apartados pues los botones tenían funciones diferentes y esto será lo que solucionemos ahora a partir de los ficheros base que proporcioné en las que todo está programado excepto los condicionales pero que cogeremos y los actualizaremos añadiendo los condicionales que sean necesarios vamos a ello el primer punto a resolver es en la pantalla de inicio a través del cual hay 22 inputs el usuario tiene que escribir su nombre y la edad y cuando haga clic en el botón de aceptar pues tiene que evaluar lo que ha escrito y hacer una cosa u otra la primera de las condiciones sería tiene que ir a la actividad número 1 si el nombre es herbigio o bien arda bastó que su padre y además la edad es mayor de 18 años y todo ello utilizando únicamente tres condiciones lo que tenemos que el primero es donde tenemos que colocarlo aquí tenemos un evento que al hacer clic en el botón acceso pues iría a la función acceso que tenemos aquí abajo y que aquí tenemos bueno un enlace a una de las actividades pero esto sólo tiene que hacer si se cumple las condiciones que hemos dicho primero tenemos que capturar lo que ha escrito el usuario en el input de arriba y en el input de abajo el input de arriba y el input de abajo el primero se llama nombre y el segundo se llama edad por lo tanto aquí crearemos dos variables una llamada nombre que será igual a document get el m y vi esto me lo voy a copiar porque lo va a tener que poner muchas veces aquí vamos a poner que se llama nombre y de nombre lo único que quiero es su valor haremos lo mismo con la otra edad de edad lo que tiene que hacer es acceder al id llamado edad que es un input y ahí coger su valor bien qué ocurre que el nombre puede ser en mayúsculas o puede ser en minúsculas por lo tanto después de coger el valor lo que voy a decir es decirle que lo convierta en minúsculas y luego la edad tengo otro otro problema que es que al coger la edad lo va a coger como un string aunque yo he dicho dentro del input en su atributo type que sea un número pues lo que hace es delimitar que pueda escribir números pero igualmente en este caso el valor es siempre de string como yo quiero compararlo con mayor que 18 menor que 18 de manera correcta lo que voy a hacer es decirle que una vez lo coja lo convierta a numérico y ahora que ya tengo los dos valores correctos únicamente me falta escribir el if aquí le pondría if a ver lo que no puedo hacer es poner aquí nombre igual a hervigio en minúsculas ya que arriba lo he convertido a minúsculas y luego ponerle aquí o nombre es igual a arda basto bonito nombre para un perro y luego ponerle aquí edad es mayor o igual que 18 vale porque ya que sólo estaría comparando que nombre fuese igual a hervigio pero la edad le daría igual es decir si vengo aquí pongo aquí hervigio no pongo ningún tipo de edad y hago clic en aceptar me lleva al sitio que me tiene que llevar pero le da igual a edad y el resto de condiciones compararía si el nombre es igual a arda basto y si la edad es mayor de 18 así si yo digo que me llamo arda basto y que tengo ocho años aparte de que no creérselo a nadie no accedería pero si le digo que tengo 80 en este caso sí que accedería por lo tanto lo que tengo que hacer para no tener que hacer esto que sería muy repetitivo si lo quiero poner no en cuatro condiciones sino en tres lo que haría sería primero que haga hay que comprar el nombre es decir aquí pongo unos paréntesis y le digo que compare si nombre es igual a hervigio o bien es igual a arda basto y si esto se cumple además que compare si edad es mayor de 18 de esta manera si ahora lo vuelvo a probar hervigio si no pongo edad no va a ningún sitio si pongo que tengo dos años no va a ningún sitio si digo que tengo 21 años entonces si la siguiente tiene su miga y es complicada porque dice si el nombre no es recesvinto que es su abuelo como todo el mundo sabe y además no tiene entre 70 y 99 años y tampoco es cisilona que su hija y al mismo tiempo no tiene 18 años en esos casos entraría como el no es es complicado y además en este caso hay varias condiciones y además es mucho más complicado contemplar todas las veces que entra que no cuando no entra le vamos a dar la vuelta y ese enunciado lo podríamos resumir en no entra cuando el nombre sea recesvinto y además tenga entre 70 y 99 años y tampoco entra cuando el nombre sea cisilona y tenga 18 años de esa manera es mucho más concreto y el el if es mucho más fácil vamos a ponerlo de esta manera aquí voy a poner paréntesis y ya ves porque si no es complicado tenemos la estructura hecha aquí tendremos que poner cuando no entra y aquí cuando si entra como el no entrar hay dos posibilidades que sea recesvinto bien que sea cisilona pues aquí dentro de estos paréntesis vamos a poner otros dos paréntesis y es que se cumpla una o bien la otra con lo cual le ponemos el o cuando uno de los dos se cumpla ya no entra y estas dos opciones sería cuando el nombre sea igual que recesvinto y al mismo tiempo la edad sea entre 70 la mayor o igual que 70 y edad menor o igual que 99 en este caso ya no entra pero también hay otra posibilidad con la cual le ponemos el o que sería la otra posibilidad sería si nombre es igual a la císilona y la edad sea igual a 18 sin comillas si se cumple una de las dos condiciones no entra si no se cumple ninguna de las dos entonces entra se cumple entre aquí que le voy a dejar vacío no quiero que haga nada y si entra pues le diré que vaya a la actividad número dos es mucho más sencillo encontrar cuando no que cuando si no me tengo que olvidar de las llaves quito esta de aquí voy a quitar esta creo que todo está correcto y ahora voy a probar si yo le digo císilona que me llamo císilona dios no quiera y que tengo por ejemplo 18 no tengo que poder entrar no puedo entrar pero si tengo cualquier otra edad 17 entonces sí de la misma manera si me llamo recesvinto recesvinto y tengo pues yo que sé entre 70 y 99 88 por ejemplo no tengo que poder entrar pero si tuviera menor de 70 por ejemplo 55 entonces sí con lo cual funciona correctamente la siguiente condición es mucho más sencilla ya que dice si el nombre es ataulfo o ataulfo con acento y la edad está comprendida entre los 70 y los 100 años ambos incluidos se accederá al apartado número 3 pues bien esto tendremos aquí un if le diremos que si nombre es igual igual a ataulfo sin acento o bien nombre es igual igual a ataulfo con acento ahora faltaría la otra condición como la otra condición se tiene que aplicar tanto si es con acento como si no es con acento vamos a poner esta condición principal entre paréntesis y aquí pondremos que si se cumple una de estas dos y edad es mayor o igual que 70 y edad menor o igual que 100 pues accederá a la número 3 que sería copiamos esto de aquí y lo pegamos aquí cambiando el 2 por el 3 y ya la última condición de este apartado sería que si alguien deja todo vacío no escribe nada ni en nombre ni en la edad pues que no acceda a ningún sitio ahora por ejemplo tal y como lo tenemos si alguien lo deja totalmente vacío pues accede al apartado número 2 por lo tanto para no modificar esto mucho vamos a colocar aquí un if que diría algo así como que si nombre es igual a algo y además edad es igual a algo pues ejecute todos los if que hay debajo pero el concepto de algo no existe en programación sí que podríamos ponerlo al revés sí que podríamos decirle que si nombre es diferente a nada lo haga pero que sería algo así como decirle si nombre es diferente a nada etcétera pero es un poquito más elegante decirle si nombre len len es una propiedad que me devuelve en este caso la longitud de un string que sería nombre y me dice cuántos caracteres tiene pues bien si está vacío evidentemente será 0 y si tiene más de 0 es decir 1 2 3 o infinitos pues quiere decir que ha escrito alguna cosa pues bien si esto se cumple y además también se cumple lo mismo con edad lo que pasa que edad es diferente porque edad es no es un string edad es un valor numérico y el len con un valor numérico no funciona te da un define con lo cual aquí le diremos que si edad es mayor que 0 ya que números negativos tampoco puede poner pues que entonces si se cumplen estas dos condiciones realizarán todos los if que hay debajo de tal manera que si ahora lo pruebo y aquí lo dejo vacío y hago clic en aceptar no va absolutamente a ningún sitio pero eso no quiere decir que vaya bien no da error a nivel individual funciona todo correctamente pero hay que probarlo en conjunto una vez hemos creado las tres condiciones hay que probar a ver si funcionan las tres juntas si yo por ejemplo ahora vuelvo a probar el tema de ervigio ervigio y como está aquí por ejemplo y una edad mayor de 18 vamos a poner por ejemplo 22 y hago clic en aceptar no estoy yendo a la actividad número 1 sino que estoy yendo a la actividad número 2 porque porque cuando yo pongo ervigio y 22 primero hace este y de aquí se cumple sí pero claro todavía queda más código luego antes de ir hace este código de aquí que también se cumple y va al número 2 por tanto para que esto no ocurra lo que tengo que hacer es poner aquí un else para que si hace la primera no haga la segunda condición si ahora lo guardo y pongo aquí ahora ervigio y 22 y hago clic en aceptar ahora sí voy a la actividad número 1 pues bien aquí lo que tenemos que arreglar ahora es poner condicionales para que cuando llegue al máximo de las imágenes que en este ejemplo son 7 cuando haga clic no vaya al 8 porque no existe el 8 sino que se quede aquí siempre en el 7 pues bien para arreglar esto lo que tenemos que hacer es colocar el condicional en la función que lleva este botón cuando nosotros hemos puesto ervigio y hemos puesto mati 18 años hemos ido a la actividad 1 hub.html y este html tiene asociado un js un javascript que es este de aquí y este botón de aquí lo que tiene que hacer es el anterior lo que tiene que hacer cuando lo hagan clic es ir a la función imagen anterior pues bien voy a buscar la función imagen anterior que está aquí aquí lo único que tiene es bueno pues que le quita uno al valor de imagen y luego va a actualizar donde actualiza pues la imagen y el texto de 7 x 7 pues bien lo que voy a hacer es voy a quitar esto para que se vea mejor bien es sólo tiene que ir para atrás cuando la imagen sea 2 3 4 5 6 o superior cuando sea 2 podrá acceder al 1 pero cuando sea 1 ya no puede acceder al 0 por lo tanto como siempre en un condicional hay que decir cuando sí tiene que hacer las cosas cuando sí tiene que restar 1 le diremos que tiene que restar cuando imagen sea mayor que 1 o bien mayor o igual que 2 cualquiera de las dos opciones nos podría servir cuando se cumple esta condición entonces en ese caso ya se puede restar 1 y después actualizar de la misma manera tenemos que hacer lo mismo en el siguiente en el siguiente cuando sea 7 que es lo último ya no puede ir al 8 por lo tanto me voy a ir a la función y le diré que esto de aquí tiene que sumar 1 cuando imagen sea menor o igual que 6 o bien menor que 7 cuando esto se cumpla podrá aumentar 1 este 7 puede variar repuesto 7 pero en realidad en vez de 7 vamos a poner la variable que es total que puede variar en este caso y le ponemos aquí total hay que tener en cuenta que esta actividad no tiene a raíz pero cuando tenga raíz podría haber cuatro datos 20 o 47 datos con lo cual hay que utilizar la variable si lo pruebo pero que para atrás no puedo acceder y para adelante únicamente puedo acceder hasta las 7 para adelante y para atrás con lo cual este ejemplo ya funcionaría correctamente ya que estoy aquí también tengo que añadir otra funcionalidad que es que si pulso la tecla espacio accedería otra vez a la pantalla de login en este caso el código de la tecla del espacio es el 32 vendría a la función que detecta el teclado que sería esta parte de aquí y le añadiría otro aquí otro condicional y código tecla igual a 32 pues accedería al fichero inicial que se llama a 0 en este caso hub punto html si lo pruebo tengo aquí y puso la tecla espacio accedería otra vez aquí bien aquí voy a ir al segundo ejemplo que tiene una funcionalidad diferente en la en el caso de las teclas aquí voy a acceder poniendo por ejemplo recesvinto pero no la edad que ponía sino cualquier otra edad accedería al número 2 que es este html en la que únicamente hay 4 aquí lo que tiene que pasar es que cuando llegue a la última en este caso sólo hay 4 cuando llegue a la 4 llega a clic en el botón de siguiente en vez de acceder a la quinta que no hay en teoría en este ejemplo tiene que empezar otra vez desde la primera y en este caso también cuando yo esté en la 1 y haga clic en el anterior en vez de pasar esto que es lo que pasa tenía que ir a la última que sería en este caso la 4 por lo tanto los condicionales los voy a poner en el mismo sitio lo único que bueno serán con una condición diferente bien a ver en este ejemplo no es que esté bloqueando la línea que le quita un valor a imagen sino que siempre tiene que quitarle un valor en esta línea le quita un valor y aquí la actualiza pues bien después de que le quite un valor tengo que ver si es correcto o no es correcto lo que va a hacer aquí será uno bien cuando sea uno y haga clic en el botón de anterior que es este de aquí le quitará uno que será cero pues bien antes de que sea cero le diré y cero no hay tienes que visualizar el 4 que es la última cambio el valor de 4 y aquí en vez de actualizar el 0 actualizaría el 4 pues bien el imagen menos menos lo tiene que hacer sí o sí pero aquí le digo oye tú si imagen es menor de uno o igual igual a cero lo que tienes que hacer es cambiar el valor de imagen y el valor de imagen no será cero sino que será total que total es el número de imágenes que hay que en este caso es 4 y después de cambiar el valor pues actualizará si yo esto ahora lo pruebo vengo aquí y es 4 3 2 1 4 y da la vuelta para el lado contrario sería básicamente muy parecido yo le voy a decir mira tú súmale 1 pero si te pasas del límite que hay es decir si imagen después de haberle sumado 1 es mayor que el número de imágenes que hay que es total pues lo que tienes que hacer es empezar desde el principio es decir imagen igual a 1 me gusta poderlo así a mí si ahora lo pruebo 1 2 3 4 y cuando hago clic vuelve a lo con lo cual también funciona correctamente y nos faltaría el último de los ejemplos aquí bueno tengo que poner aquí lo del espacio que voy a copiar y pegar copio y pego en el mismo lugar de tal manera que si vengo aquí y puso el espacio accedería otra vez aquí y aquí le pongo ataulfo y en edad 56 y accedo al número 3 aquí en este ejemplo tercero la condición es diferente porque en vez de limitar con condicionales cuando tiene que acceder al siguiente o a la anterior imagen lo que tiene que hacer es quitar los botones directamente cuando llegue al final es decir cuando llegue aquí por ejemplo hay 5 cuando llegue al final esté en el 4 y haga clic este botón debería desaparecer al retroceder debería volver a aparecer de nuevo claro y al llegar al número 1 este botón no estaría aquí y cuando acceda empiece pues tampoco tiene que estar aquí por lo tanto los condicionales van a determinar si el botón se tiene que ver o no se tiene que ver así lo primero que tengo que hacer es determinar cómo se llaman los botones este js sería este de aquí y el html sería este de aquí y veo que el primer botón se llama anterior pero está dentro del dip con el class flecha y que luego el otro es también se llama igual se llama flecha y el botón se llamaría siguiente pero no puedo quitar el siguiente porque si no se vería el círculo de la flecha y podría quedar un poquito mal con lo cual lo que voy a hacer es quitar directamente la flecha me voy otra vez aquí al javascript voy a buscar la función de inicio que está aquí y le voy a decir accede al elemento flecha pero como hay dos le tengo que decir que quiero a la primera fecha que sería la cero y accedo a su display style display y le digo que no quiero que se vea vale si hago esto voy a tener un problema porque el problema es que si la oculto pasa esto no quiero que la oculte quiero que no se vea pero que deje el hueco por tanto voy a cambiar esto por visibility con mi inglés maravilloso y le voy a decir no se ve pero al menos deja el hueco ahí porque si no iría bailando hacia la derecha y hacia la izquierda bien lo siguiente que tengo que hacer ya serían los condicionales entonces yo tengo 5 para ir de uno a otro yo utilizo el imagen siguiente voy a quitar los comentarios para que se vea mucho mejor tanto aquí como aquí muy bien sumar tiene que sumar de la 4 irá a la 5 y al llegar a la 5 tiene que ocultarse el botón por lo tanto después de poner el botón le diré sabes que si imagen es mayor o igual que total es decir ha llegado a la última entonces lo que tienes que hacer es ocultar la segunda flecha que sería flecha 1 está el visibilidad hay voy a copiar esta línea porque la tendré que volver a repetir arriba por lo tanto aquí estoy en uno de 5 2 3 4 y cuando haga un clic desaparece bien este debería aparecer en algún momento claro a ver cómo tiene que aparecer este tiene que aparecer este cuando haga clic en el siguiente cuando haga clic en el siguiente el anterior desaparece con algún condicional no siempre siempre que puedes ir hacia atrás puedes ir hacia delante y cuando vas hacia delante siempre puedes ir hacia atrás por lo tanto cuando yo haga clic en el botón de siguiente que hemos dicho que era este de aquí sin ningún tipo de condicional ni nada le voy a decir que la flecha 0 que es la primera se vea visible quiere decir que hago clic este aparece al llegar al final desaparece y ahora me faltaría este de aquí para que cuando hiciera clic y llegara más tiene que aparecer ya claro y cuando hiciera clic y llegara ahora al número 1 clic debería desaparecer aquí le digo mira si imagen es igual igual que uno podría poner menor que dos lo que tienes que hacer es ocultar la fecha 0 a la primera de la misma manera también tengo que mostrar el otro siempre que haga clic aquí tiene que aparecer la otra por lo tanto aquí le digo que la uno que es la segunda sea visible si ahora lo pruebo aquí funciona correctamente al hacer clic aquí aparece la otra y cuando esté en la 4 y hago clic en la quinta desaparece esta de aquí y aparece esta de aquí al hacer aquí clic vuelve a aparecer la de la derecha hasta llegar al principio con lo cual funciona correctamente y únicamente me faltaría lo del espacio que ahora mismo no lo hace me vendría a cualquiera de los js anteriores copiaría el if correspondiente me iría al mío y lo copiaría en el mismo lugar para que al hacer clic en el espacio pudiera acceder otra vez aquí la actividad está resuelta con esto vemos que los condicionales no son tan sencillos hay que pensar un poco y ver un poquito que condicionales pueden pisar a otros y de qué manera se pueden utilizar el siguiente tema vamos a ver el maravilloso tema de los arrays y sus métodos y evidentemente no olvidaremos los condicionales porque son imprescindibles si te ha gustado suscríbete y te espero en el siguiente vídeo gracias